¿Cuál es la razón que nos motiva a nosotros? Y lo que quería contar es algo muy simple. ¿Cuál es la razón que nos motiva a nosotros? A nosotros nos motiva a trabajar por una problemática que es la problemática número uno del país hoy en día, la inseguridad. O sea, trabajar contra la inseguridad generando seguridad y seguridad ciudadana. Entonces, en esa línea nosotros comenzamos a construir un trabajo que viene trayendo resultados sostenidos en el tiempo. De hecho, esta es la tercera distinción que tenemos de Ciudadanos al Día por temas de seguridad ciudadana. Nosotros nos venimos reuniendo todos los días viernes. Y esto es la antesala antes de llegar al tema de las estadísticas integradas. Todos los días viernes a las 8 de la mañana nos reunimos con nuestro Comité Distrital de Seguridad Ciudadana para trabajar políticas de seguridad ciudadana. Hoy podemos decir claramente que tenemos ya 263 reuniones del Comité Distrital de Seguridad Ciudadana. Tenemos hoy en día 53 políticas que hemos venido construyendo. Una de estas políticas es la política de las estadísticas integradas. Ahora les voy a contar cómo funcionan y en qué consisten. Pero gracias a tener estadísticas integradas, gracias a tener un verdadero mapa del delito, desde el año 2012 hasta la fecha, hemos bajado en 59% la delincuencia común en el distrito. Es una cifra altísima. ¿Qué son las estadísticas integradas? Las estadísticas integradas son, justamente como su nombre lo dice, tener data, tener información, que estamos trabajando de manera conjunta con la Policía Nacional. En Miraflores hay dos comisarías. Y antes, cada una de estas comisarías procesaba por su lado la información y el serenazgo procesaba por su lado la información. Había un divorcio. Hoy en día lo que hemos hecho es, todo lo ponemos, si cabe el símil, en una bolsa y eso se comienza a analizar técnicamente. Podemos nosotros con las estadísticas integradas saber cuáles son los días de mayor incidencia. Y esto va moviéndose, porque las conductas humanas más o menos son cíclicas, pero también los delincuentes saben que hay que moverse y buscar el espacio donde ellos pueden atacar o buscar, cometer sus actos delincuenciales. Y si nosotros sabemos cuáles son los días, las horas, la tendencia que hay, podemos actuar en los lugares donde se actúa, donde se tiene esta situación. Entonces, ¿qué cosas nos permiten verdaderamente las estadísticas integradas? Saber dónde estamos, cómo van las cosas y hacia dónde debemos ir. Es como cuando uno se toma un análisis en un médico y nos arroja la verdadera situación del cuerpo humano. Eso es un poco lo que son las estadísticas integradas. Muchas gracias. Gracias. Y Gracias por ver el video.